ah, hace que para allá ah, después vamos a ir a mi vida en el liceo es todo lo mismo cuando los chiquillos no tienen ganas no, no los podemos obligar no, yo empece a criar hace un año y dos meses con la madre una pequeña discusión veamos un poquito veamos un poquito con ella ahí para poner las vasas me insultó y me dijo esta, 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 por favor porque si esto de alguna manera yo me quedaré yo le dije con mi hermano a mi hermana que ve ahí una piedra de una piedra de una piedra de del chal, ágata la cuña es donde estaba el arco ¿le para el diagnóstico? ¿como? lo se dio no esta haciendo? lo hace noel ¿como? ¿se dio otro? ¿como? yo creía mi hijo mi mami ¿lo pono? ya tiene hace 48 años esto se puede pulir ¿Qué? ¿Esa es piedra pulida? La pulida es de piedra, la que podrá ver más formas, ¿cierto? ¿Como para quien le quede? Te pregunto. No, pues esa piedra es para luchar de estas cosas. Se llama Agatha. Hola. Cuénteme. Mira. ¿De cuál es? Voy a dejar aquí. ¿Vamos, hijo? Es que no hemos visto nada todavía porque estamos acá en el taller de Greda. A las 4 y 4, tía. Mira, mira, ya. Ya. Ya, pues voy a ver si me alcanza. Ya. Ya, chao. Aquí está. Aquí está. Vamos a volver acá. Sí, pero... ¿Qué? No, lo, 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 lo... ¿Qué es el que se te lleva? No, lo, lo, lo... No, lo, lo, lo... Eso es el que está en el taller. Vamos a motivar el servicio. Gracias por ver el video.